... Exactamente, es como 610 despidos de lo que va de diciembre aquí en la Secretaría de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo, y por eso nos encontramos también con Miriam Bregman, diputada nacional, quien vino a dar el apoyo en esta situación que están viviendo los trabajadores. Sí, vinimos con Nicolás del Caño y otros referentes también del Frente de Izquierda a hacernos presentes, a acompañar, a ver cuál era la situación que había aquí, como estamos acompañando la lucha de todos los despedidos en el país. Esta situación es muy particular porque al mando del Ministerio de Trabajo, quien está organizando esta cadena de despidos, está nada más ni nada menos que un hombre de Techin, esa empresa que hemos recordado los últimos días en el aniversario del golpe de Estado porque fueron parte de quienes tuvieron centros clandestinos, entregaron legajos a los militares, y bueno, hoy de nuevo Javier Milei los pone a controlar el empleo en la Argentina, entonces ataca a los trabajadores estatales con este cuento de que soñó que es que no laburan, despidiendo en el Estado, y ataca al resto de los trabajadores, permitiendo la baja de salario, despidos, suspensiones en el empleo privado, y la no homologación de los convenios. Es decir, es un combo completo para sacarle una nueva tajada a los trabajadores y dárselo a los sectores más concentrados de la economía. Nos comentaban algunos de los trabajadores de ATE que lo que ocurre es que varios trabajan aquí hace muchos años, y no es que solamente finalice el contrato de gente que entró recién, sino que son personas que le renuevan el contrato constantemente desde hace 20 años. Bueno, esto también te lo digo como abogada, que he trabajado muchos años en defensa de los trabajadores, los despidos son totalmente ilegales, porque no estamos hablando de un contrato eventual donde se contrata a una persona para un determinado trabajo que tiene un tiempo limitado. Acá hay un claro fraude laboral de años, que es responsabilidad de todos los gobiernos anteriores que no efectivizaron a estos trabajadores y trabajadoras que los dejaron en esta situación de precariedad, pero que al día de hoy es ilegal. Es ilegal hay trabajadores, se vio en el servicio meteorológico, otros lugares, 20 años de contratado, realizando las tareas permanentes del Estado. Es decir, después de un determinado lapso, con una renovación permanente de contrato, en tareas que son las habituales del propio organismo, es evidente que hay un contrato efectivo que no sea legalizado, pero que esto no puede quedar en esta situación. Acá el despido es totalmente ilegal, no pueden hacer lo que están haciendo, y creo que hay que acompañar a estos trabajadores y trabajadoras en su reclamo en la calle, porque también lo que estamos viendo en la justicia es un mensaje muy malo de la Corte Suprema, que ya tendría que haber derogado, tirado abajo, perdón, el DNU. El DNU contiene todo un capítulo laboral para llevar las contrataciones a un grado de precariedad mayor, y es inexplicable que no se haya declarado su inconstitucionalidad a esta altura. Entonces, más que nunca, la pelea es en la calle, es con unidad, y es con un plan de lucha donde todos y todas podamos participar y poner todas las fuerzas al servicio de enfrentar esto. ¿Cómo crees que debería ser ese plan de lucha, Miriam? ¿Cuál es el paso a seguir después de esta situación? Mirá, la Argentina tiene una característica que no es solamente la movilización permanente de muchos sectores, sino también un altísimo grado de sindicalización en comparación con otros países y poderosos sindicatos. Y de esos poderosos sindicatos ninguno lo dirige Javier Milei, o muy pocos pueden estar dirigidos por alguna fuerza que no sea el peronismo, es decir, por la oposición política. Es inexplicable que la CGT, que todas las centrales sindicales, que todos los poderosos sindicatos del transporte, todo lo que tiene la Argentina, no esté puesto para defender eso. Porque no podemos defender aerolíneas por un lado, defender los despidos que está ocurriendo en GPS, que es una tercerizada de aerolíneas por el otro, y en el otro defender los estatales, en otro discutir las paritarias. Me parece que las centrales sindicales deberían unir eso en la calle y en un plan de lucha que sea efectivo para derrotar. Este gobierno que pega, 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 y si no lo frenás sigue avanzando. No es que si vos decís, bueno, dejo que pase esto, se van a tranquilizar. No, ellos tienen un plan muy directo de las corporaciones, del capital financiero, y saben muy bien qué es lo que quieren lograr. Chicos, Miriam los escucha. Breckman, ahora bien, uno piensa concediendo quizás el discurso que afirma que hay que reducir la planta del Estado, que no hay plata para este financiamiento, suponiendo que, bueno, que en definitiva hay que llevar adelante una depuración de la planta salarial del Estado Nacional. ¿Puede ser efectivo estos despidos masivos? ¿Tienen algún grado de efectividad? Porque uno puede pensar, digo, ¿qué fuero laboral va a convalidar despidos que se dan sin ninguna lógica? Y en definitiva, ¿cuánto le puede salir de caro al Estado todos estos juicios laborales en lo inmediato y a mediano y a largo plazo? Mirá, es muy buena tu pregunta, porque los contratados del Estado representan menos del 1% del presupuesto, y solo entre enero y febrero la deuda pública representó un 23-24% del presupuesto. Es decir, la sangría de la Argentina no son los estatales, no son los trabajadores que reciben una asistencia social. La sangría que tiene nuestro país es la deuda externa, es el acuerdo con el fondo, y ahí hay que poner el foco. Pero bueno, todo esto es sumamente distractivo, porque lo que ellos quieren es atacar a la clase trabajadora y pagarle al Fondo Monetario. Pero como te digo, es menos del 1% del presupuesto nacional. Es decir, en términos económicos es ínfimo, no es eso lo que estamos discutiendo en este momento. Entonces me parece muy importante señalar qué significa, qué significa económicamente, y además, si lo que quieren es ahorrar gastos innecesarios en el Estado, bueno, el vocero presidencial, la inutilidad de Adorni es manifiesta, no sabe contestar una pregunta, no puede decir nada preciso, solamente hace chistes ridículos y ofensivos. Es decir, ahí él debe cobrar el salario de varios contratados. Ministro de Salud, ¿quién es? La gente no sabe quién es el Ministro de Salud. Ahora en estos días apareció un poquito para decir que no tenemos cómo protegernos del dengue, no dice la palabra repelente de ningún modo cuando no se consigue repelente y es lo único efectivo que tenemos para ponerle a nuestros hijos para ir a la escuela, para que hagan deportes al aire libre. Es decir, los verdaderos problemas que hoy tenemos la familia, que no encontrás ni una espiral para poner en tu casa, eso el Ministro de Salud no sabe, no le importa, no contesta, no le interesa. Yo te digo que el salario del Ministro de Salud, ahora viste que Millet y sus funcionarios se lo aumentaron, debe ser bastante más importante que muchos contratados sumados todos juntos. Entonces, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de una política de atacar a la clase trabajadora. Diputada, seando una situación contradictoria en simultáneo, porque por un lado esta situación sumamente agustiante, muy dolorosa para el sector de los trabajadores, trabajadores que no llegan a fin de mes, y por el otro lado una imagen positiva que se sostiene hacia el Presidente de la Nación por encima del 50% y que de alguna manera está condicionando a los referentes de la oposición a organizarse en protestas más duras, en confrontar en mayor medida con el Gobierno Nacional, limitado por estos sondeos de opinión pública. Preguntarte tu consideración en este sentido. Sí, yo lo considero como una excusa. Lo considero como una excusa. Mira, Sergio Massa sacó el 44% de los votos y se fue a trabajar un fondo buitre. O sea, no hay mucha coherencia entre sacar la mitad de los votos del país y entre trabajar un fondo buitre, los peores problemas generadores de los peores problemas que tiene nuestro país. Eso es una decisión personal, no le podés echar la culpa a la gente que no te votó. Ahora, es evidente que el descrédito, el ofuscamiento, el enojo que creó el Gobierno anterior, que llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que el Fondo Monetario iba a dejar de ser un problema, que iban a mejorar salarios y jubilaciones, e hizo exactamente lo contrario. Es evidente que eso todavía pesa para que muchos de los que votaron a Milley le sigan dando un tiempo. Pero te digo, la mitad de la población de este país no lo votó. Entonces, ninguno de los que no lo votaron tampoco ahora lo están apoyando. Eso no justifica que la oposición esté tan calladita, no justifica ni que trabajes en un fondo buitre, ni que si influís los sindicatos no estés haciendo algo para que haya un plan de lucha, o para que en el Congreso no estemos sentados todos los diputados para ver quién está de acuerdo y quién no con tirar abajo el DNU. Es inexplicable. O los gobernadores que viven coqueteando con Milley, ¿esto se les podría votar, lo otro no? ¿Cómo se les podría votar? ¿Cómo que estamos dispuestos a discutir reforma laboral? Milley no quiere una reforma laboral, requiere una contrarreforma laboral como la que hizo Martínez de Hoz. Entonces, yo creo que la tibieza y las preocupaciones personales que tienen estos dirigentes no pueden adjudicarse a la población. Creo que lamentablemente hay muchos, muchas que piensan que si Milley hace el trabajo sucio, si Milley ajusta mucho, si muestra que este gobierno de ultraderecha neoliberal es muy malo, tienen la posibilidad de volver al gobierno. Bueno, ese pensamiento a mí me parece malísimo, te digo casi perverso, porque en el medio los jubilados no pueden comprar los medicamentos, porque en el medio los pibes no están recibiendo la comida a la escuela. Entonces hay que enfrentarlo en el lugar donde siempre se enfrenta la derecha ultra neoliberal, que es en la calle. ¿Hay un segmento de políticos que juegan al cuanto peor, mejor? Mirá, no sé si esa es la frase, pero sí que representa ese espíritu de, bueno, que vean lo que significa esto para que después podamos gobernar nosotros. Yo por eso te digo, no coincido para nada con esa especulación. Hoy había que estar acá afuera, hoy hay que estar en cada uno de los lugares que están luchando, hoy hay que acompañar a los trabajadores de GPS, que es una tercerizada de aerolínea, que empiezan por ellos porque van a ir por aerolíneas. Entonces creo que ese es el lugar donde todos y todas tenemos que estar y que no hay excusas para eso. Acá no hay excusas de cuánta gente te votó, cuánta gente no te votó. Si uno tiene principios, tiene valores, tiene que defender lo que piensa. Entonces creo que ahí hay algo muy importante. Igual a mí no me contratarían de un fondo buitre, quédate tranquilo. Vemos la imagen y justamente hablando de principios, de un lado vemos a los trabajadores manifestándose, intentando pacíficamente ingresar a las dependencias a los organismos del Estado, y del otro lado vemos a las fuerzas de seguridad vallando completamente cada dependencia. Es diputado una suerte de declaración de principios de ambos lados, ¿no? Sí, sí, tenés razón. Yo hoy recordaba, yo trabajaba en una empresa que fue privatizada en los 90 cuando estaba terminando mis estudios y recuerdo que para realizar los despidos contrataron a un ex jefe de la Bonaerense, lo pusieron a cargo de la oficina de personal y te esperaba con la policía en la puerta viendo quién entraba y quién no entraba. Y lamentablemente me hizo recordar esa triste historia, ¿no? Esto que te cuento fue en el año 97, y también la policía, la presencia, y lo que hizo el menemismo que fue privatizar primero una empresa, después la otra, esto lo dejó para el final. Entonces lo que no podemos permitir es que vuelva lo mismo, que vuelva la militarización de los lugares de trabajo, que vuelvan los ataques un día uno, un día otro, y que respondamos por separado. Por eso insisto tanto en la necesidad de la unidad, y la unidad es ser la lucha. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo con Extra TV. Por favor, muchas gracias a ustedes.